Un gran susto se llevaron los habitantes de esta urbanización en el barrio de Buenos Aires, centro-oriente de Medellín, cuando una buseta se estrelló con la reja de la unidad y entró hasta la primera vivienda. Este fue el único recurso que encontró el conductor del transporte de servicio público para liberarse de dos atracadores, quienes según la comunidad, con un arma de juguete y una navaja, le robaron el dinero del día. En los cerros se le subieron dos muchachos, cuando venía llegando a la unidad le sacaron una pistola de mentiras y un cuchillo y el taxista se vio entre la pistola, el cuchillo y un taxista y ahí fue donde desvió el carro y lo tiró hacia la unidad. Cuando nosotros nos dimos cuenta él estaba pidiendo auxilio. Uno de los ladrones logró huir, mientras la comunidad atrapó al que tenía el dinero y luego trató de hacer justicia por mano propia hasta que llegó la policía y condujo al presunto ladrón. Uno de ellos amenazó al busero de que precisamente le iba a hacer daño, pero la policía dijo que le iba a dar protección. En el hecho no resultaron personas heridas, pero sí daños cuantiosos en la urbanización. La buseta fue retirada de la entrada media hora después del hecho, mientras que el conductor interpuso el denuncio en la fiscalía.